Hola, hoy conocerás un personaje guay, por así decirlo. Si, ya pasó el momento de los chicos, ahora es el momento de las chicas. Este tío, ama la vida más que nadie en el mundo y se cree el inmortal. Si es del clásico que nadie lo para. Ni siquiera una chancleta voladora. Él toma las situaciones críticas como una diversión, con el propósito de impresionar a sus amigos. Vamos tío, ¿quién no lo hizo antes para demostrar quién es el macho alfa de la manada? Pues claro, tú también lo hiciste. En su vida pasada, aunque no lo creas, era ordenado, ya que repartía su tiempo en dos. El de trabajar como mecánico y salir con los amigos y estar los fines de semana en casa de su madre para comer. Un clásico. A Liz le gustaba su vida como era, la rutina que realizaba le hacía feliz. Su frase era, ¿para qué vivir en otro sitio con lo perfecto que es este? Pero cuando inició la infección. Hoy estaremos feliz. Y llegaron los zombies para arruinar su vida perfecta. A Liz a pesar que su mundo perfecto se había terminado y había entrado al mundo apocalíptico pensó que nunca volvería a ser feliz, pero a pesar de ello conserva el humor con sus nuevos colegas y dándole gracia y ganándose muchos fans del juego. Siempre usa su overall puesto de trabajo amarrado en la cintura, irónico ¿no? O quien no odia su trabajo o tú al salir del colegio no te cambias ni bien llegas a tu casa porque se te es incómodo. Vaya supongamos que a Liz le gustaba su trabajo y que sentía un gran orgullo serlo. Todo trabajo es digno. Vaya ejemplo a Liz. El apellido que lleva a Liz es MC Kinney. También es el apellido de su actor facial, me refiero al modelo que usaron para su creación. El gran amor de Liz es Shohei, sí. Que la ves por primera vez en la campaña de Passing, pues sí, claro que lo sabías, pero lo que no sabías era que en algún momento Liz dice Shohei, Shohei, hombre no puedo parar de decirlo. O también Liz suele decir En la mayoría de ocasiones, los jugadores usan frecuentemente a Liz, ya que consideran que es el mejor personaje, y no lo dudo mira, poco a poco sabes más del personaje, y tu admiración va incrementando, y veas que personaje nació en el Left 4 Dead 2. El Liz tiene como esa atracción, ese imán de ser el más atacado por infectados especiales, y ser el más propenso a caer en ataques de ellos, En pocas palabras, todos los infectados y los atacados de la casa. ¡Bullshit! I'm gonna tell you about the time my buddy Keith drowned in the town of the world. ¡Mine, señor! ¡He got me! ¡Tartar's got me! ¡Shoot the damn thing! ¡Hill me in the thing! ¡Ah! ¡Ellis! 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 ¡What the hell got me! ¡Smoker's got me! ¡I'm getting dragged away! ¡Ah! ¡Fuck! ¡I didn't run him over either! ¡He somehow managed to fall under his own! ¡Spit the thing! ¡Shit! ¡I got spinners! ¡Shit! ¡I need some help! ¡Oh! ¡Help me out! ¡Help! ¡Help! ¡Ellis! 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 ¡Yeah, you can say that! ¡Get the hunter off him! ¡I'm not lying, this hurts! ¡I need some help! ¡Algo curioso y no sé si te diste cuenta! Si en una campaña Nick muere, el Liz no dirá ni una sola palabra hasta que Nick sea revivido, o cuando reviva en el próximo capítulo. ¡I need some help! Actualmente si el Liz pilla y lanza granadas dirá. Tío esto parece Team Fortress 2. Una posible referencia a Demoman, de Team Fortress 2. Actualmente el Liz tiene 23 años, y digo actualemente porque el Liz no murió. Al menos su muerte no es oficial. Su origen es en Filadelfia, en Pensilvania. El color de sus ojos son verdes al igual que Zoe. Su altura es de 1 metro 68 centímetros. Algo gracioso y que suele ocurrir en esta juventud. Su estado está en custodia militar. El actor de voz es... Erich Ladin. Participando también en películas, series de televisión. Videojuegos tales como Street Fighter, Resident Evil 6, Call of Duty y más. Su modelo facial para los que no prestaron atenciones. GSMC Kinei. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!